Amigas y amigos de la televisión universitaria, bienvenidos a Diametral Periodismo de Coyuntura, soy Temoris Greco. Ahora vamos a tratar otro de esos temas tan interesantes en ese momento de cambio, de transición que tenemos en el país. El tema de la relación entre el Estado mexicano y los medios de comunicación. El ogro filantrópico se va a suicidar, el ogro filantrópico como recordamos es una descripción que hizo Octavio Paz sobre el sistema mexicano, es un sistema en el que el Estado está capturado por los funcionarios que se supone que tienen que servirnos a nosotros los ciudadanos y que reparten dádivas y concesiones graciosamente como si fueran cosas de su propiedad que nos están entregando en lugar de cumplir con sus obligaciones y que los entregan a quienes prefieren. Así ha actuado, por ejemplo, en el espacio de la comunicación social, de los medios. Digamos, en la publicidad oficial que siempre se ha entregado hacia los medios de comunicación que se alinean, que sirven a los intereses del gobierno o de los funcionarios y que también se usa para castigar aquellos medios que por lo contrario se niegan, se mantienen independientes y críticos y se niegan a seguir esta línea. El director de comunicación social, que es el vocero del presidente de la república, de la manera en que lo hemos percibido, sobre todo quienes estamos desde el espacio del país independiente, pues es el tipo encargado de regañar a los medios de comunicación, de estar llamando a los directores de los medios para quejarse por una nota, para exigir una línea, para pedir el trato favorable hacia un funcionario y es el que también se encarga, por ejemplo, incluso de ver qué periodistas y qué personajes son beneficiados con el chayote, ¿no? Con el dinero, con el soborno, con la compra de un tratamiento, pues, favorable. Entonces yo lo veo como un ogro, ¿no? Y en este momento el ogro es Jesús Ramírez Cuevas, es el que va a ser ahora el nuevo vocero de López Obrador. Pero a diferencia de otros voceros, bueno, yo conozco la trayectoria de Jesús desde hace muchos años, siempre ha estado precisamente en el mismo lugar que yo, en el periodismo independiente. Yo quisiera, Jesús, antes de que hablemos un poquito de tus proyectos y tus planes, que nos hablaras de cómo tú también has visto a los directores de comunicación social de los presidentes hasta ahora, hasta antes de esta transición política. Bueno, primero comentaré el tema del ogro filantrópico. Ese ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz era el Estado benefactor autoritario. Es decir, que por un lado daba asistencialismo a sectores a través de métodos clientelares o, si no, plata o plomo, también se resolvía sobre la base del autoritarismo, del ejemplo de la represión directa o la persecución o la amenaza. Pues ese ogro filantrópico solo quedó en ogro y no es precisamente el director de comunicación social, sino el gobierno mismo terminó vaciándose de todo contenido social y terminó siendo colonizado por intereses económicos y sirviendo a sus intereses económicos. Entonces, su política pública se terminó convirtiendo en una política de negocios, de otros, no para el público, para las mayorías de la población. Y en materia de comunicación, este paso del ogro filantrópico al logro puro y duro de los negocios termina siendo paradójico. Tenemos el modelo que está documentado en varios archivos de la Dirección Federal de Seguridad y en archivos de la Policía Secreta y que ha sido documentado por varios periodistas sobre cómo funcionaba la Oficina de Comunicación Social como esta correa de transmisión del poder para someter a la prensa, para someter a los medios de comunicación y a los periodistas que disentían o que, digamos, se salían de la línea oficial. Entonces, la Oficina de Comunicación Social en el modelo autoritario tradicional del PRI era la punta de lanza para el control de la información, para censurar, para callar las voces críticas. En el cambio, digamos, del neoliberalismo en los últimos 30 años, lo que pasó es que los medios adquirieron vida propia, poder, el mercado mismo y la apertura comercial le dieron un poder a los medios que no tenían. Entonces, pasamos a aquella frase que dijo el Tigre Azcárraga de Televisa, de que éramos soldados, los dueños de los medios, en este caso de Televisa era soldado del PRI, pues pasó a la paradoja en 2012 a que el presidente se convirtió en soldado de las televisoras. Este es el cambio y entonces también cambió el papel de la comunicación social. Entonces, digamos, mediada por los intereses económicos y por el dinero. Entonces, esta subordinación política, digamos, del poder público a los intereses económicos se tradujo en las políticas de comunicación social en una relación perversa de que, bueno, como ya el autoritarismo no funciona, lo que funciona es el dinero. Y entonces vimos enormes cantidades de dinero destinadas a los medios de comunicación para la publicidad oficial que se terminaron convirtiendo en una nueva correa de transmisión de los intereses del poder político y económico traducido a las políticas de información o políticas editoriales. Entonces, hemos visto que este gobierno pues ha invertido como nunca, pues hay cálculos que hablan de 60 mil millones de pesos en los últimos seis años, solo destinado a medios de comunicación, para buscar una comunicación favorable. Aquí la relación perversa es que la comunicación social es un derecho a los ciudadanos, una obligación del gobierno para comunicar sus políticas, para explicarse y para transparentar la acción pública. Y no, se convirtió en una especie de plataforma para exhibir o para favorecer las carreras políticas de ciertos funcionarios o para castigar otras. Entonces, esto tiene que terminar parte de lo que el primero de julio hemos vivido con esta decisión ciudadana de optar masivamente y contundentemente por un cambio. También implica un cambio de las relaciones del gobierno con los medios y en particular de la oficina de comunicación social en relación a lo que debe ser la publicidad. Entonces, tiene que cambiar, obviamente, el mandato es hacia más democracia, más apertura y más transparencia. Por lo tanto, se va a acabar esto de que la oficina de comunicación social o la Secretaría de Gobernación ya hagan llamadas a las redacciones para despedir periodistas, columnistas, comentaristas o para querer corregir, digamos, de manera unilateral y de autoritaria o a cambio de unos pesos el enfoque de las noticias, porque lo que queremos y lo que quiere la ciudadanía, y eso es importante, es un libre juego de expresiones, de respeto a la libertad de expresión, de respeto al derecho a la información, y una transparencia y un debate público importante sobre los temas que atañen a la ciudadanía. Creo que eso es lo que debe cambiar y por lo tanto no debe haber ninguna correa de transmisión del poder, ninguna presión hacia los medios de comunicación, ni viceversa, porque ahora también puede suceder que como se ha anunciado un recorte de los recursos, pueda venir una presión de los medios para intentar buscar que se amplíe la cartera a favor de la publicidad. O sea, con la técnica del plata o plomo, los directores de comunicación social siempre han intentado asegurarse de conseguir una cobertura favorable, ¿no? Esa ha sido su función antes. ¿Cómo entiendes tú ahora la función del director de comunicación social? Bueno, creo que lo primero es que la relación de los ciudadanos con el gobierno tiene que cambiar. Debe ser una relación democrática, donde los ciudadanos sean ciudadanos de primera, no de segunda, donde se les considere gente inteligente, capaz de poder discutir, deliberar y conocer de los temas públicos. Por ejemplo, ahora el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pues que hay un cuestionamiento sobre si los temas técnicos deben ser o no deliberados y consultados. Creo que aquí ya hay un cambio de paradigmas. Creo que la sociedad mexicana ha mostrado la madurez suficiente para poder expresarse muy claramente a favor de un cambio, de una apertura. Y esta tiene que traducirse también en la ampliación de temas de deliberación y de debate, sacar el debate del Congreso hacia la sociedad, sacar los temas del gobierno hacia la sociedad y sacar los grandes temas nacionales, los grandes problemas nacionales hacia la sociedad. Ese es el cambio, digamos, de narrativa y del papel que debe impulsar la comunicación social. No solo comunicar, digamos, la parte de interés del gobierno sobre sus políticas públicas, sobre los mensajes obligados que hay frente a emergencias o para prevenir, digamos, desastres o prevenir enfermedades, sino también de promover el debate, la información, para que la gente pueda participar en la toma de decisiones. Esto puede parecer paradójico, pero ese es el sentido del voto el primero de julio. Pero, por ejemplo, si ustedes sienten que los medios no están reflejando, digamos, adecuadamente las tareas que está llevando a cabo el gobierno que va a entrar, ¿cómo van a tratar de explicarlo o a promover que esto cambie de manera que ustedes se sientan más cómodos con ello? Bueno, yo creo que es importante que para que la sociedad avance hacia un estadio democrático más amplio y, digamos, mejor, pues tiene que haber una sinergia sociedad-medios y gobierno. Aquí yo creo que debe romperse la idea de la subordinación o del poder político a los medios o de los medios al poder político. Tienen que actuar con libertad, libertad de crítica, libertad de expresión y cumpliendo, porque son un servicio público. La ley los define como un servicio público. Entonces, están para servir a los ciudadanos. Entonces, también el gobierno está para servir a los ciudadanos. Entonces, si logramos compatibilizar estas dos tareas de cara a los ciudadanos, no solo es un negocio los medios, también es un servicio público. Entonces, si logramos compatibilizar estas dos tareas que son de servicio, pues podemos encontrar puntos de encuentro y de consenso y romper esta idea de que uno debe subordinarse al otro, sea por el interés que sea. Entonces, creo que ese es un principio básico del cambio. Y por el otro, pues el hecho de que el nuevo gobierno va a promover la libre discusión y deliberación y la información. Entonces, también frente al fake news, frente a notas que llevan intereses detrás o que intentan, digamos, distorsionar ya sea el mensaje o las políticas públicas del gobierno, pues nosotros también tenemos otras herramientas directas para comunicarnos con los ciudadanos. A través de los medios es una, pero a través de las redes sociales y a través de otros medios públicos que podemos llegar directamente con los ciudadanos para explicar cuál es el punto de vista del gobierno y cuál es también la invitación del gobierno a los ciudadanos. Este es un cambio fundamental histórico. Por primera vez, el gobierno mexicano va a considerar a los ciudadanos parte de la acción de gobierno. Es decir, vamos a invitar a los ciudadanos a vigilar, a fiscalizar, a tomar parte de las decisiones en las regiones, qué proyectos convienen, cómo atacar los problemas, porque la complejidad de la sociedad hoy en día implica que para solucionar los problemas se requiere de la acción del Estado, del gobierno, pero también de la ciudadanía, sin abandonar la responsabilidad que le toca al gobierno, pero sí requiere de participación ciudadana. Entonces, esto es clave en materia de la comunicación. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar después de estos mensajes. Estamos de vuelta en Diametral. Estamos conversando con Jesús Ramírez Cuevas, quien va a ser el vocero de Andrés Manuel López Obrador cuando ocupe la presidencia, cuando tome posesión. Jesús, a ver, el tema de la publicidad oficial, o sea, en ese sexenio se ha gastado como nunca. Se ha despilfarado el dinero, como lo han detectado organizaciones como Fundar. Y ustedes se han propuesto reducir a la mitad, por lo menos, ¿no?, este dinero. Y la cuestión es, ¿cómo se va a repartir? ¿Bajo qué criterios? Hay una ley que se aprobó este mismo año de una forma apresurada, sin escuchar a la sociedad, la ley que hemos llamado la ley chayote, porque legaliza que se esté repartiendo dinero a los preferidos de los gobernantes en turno. Ustedes entiendo que van a promover una nueva ley de comunicación social y que esta ley, ¿qué va a tener? Que nos permita a los ciudadanos tener la certeza de que la publicidad oficial se va para cumplir los programas gubernamentales y no para comprar una cobertura adecuada o favorable. Bueno, hasta este momento, lo que ha funcionado es la discrecionalidad. El poder político, las oficinas de comunicación social, porque no solo comunicación social de presidencia, cada dependencia tiene su oficina de comunicación social, tiene un presupuesto. Entonces, organismos autónomos, desconcentrados, descentralizados, las dependencias del gobierno federal, ya no se diga el Congreso y los gobiernos estatales, cada entidad tiene dinero para esta tarea. Y creo que es dinero público, por lo tanto, tiene que transparentarse su uso y la sociedad debe saber cómo se gasta y por qué se gasta así. Hasta ahora, todo queda a decisión del funcionario en turno o del gobernante en turno. Y lo que creo más adecuado es que, porque así debe ser en una democracia, pues debe haber leyes que reglamenten el uso de estos recursos públicos. Entonces, creo que es importante que quede en una ley y, bueno, pues la ley general de comunicación social, que ahora está cuestionada en la Suprema Corte y tiene varios juicios en contra, pues puede ser un buen momento para rescatar los puntos polémicos de esta ley, recuperar una nueva ley y que ahí incluya los criterios con los cuales se debe distribuir la publicidad. Y creo que hay varios temas. Uno, pues el alcance, la audiencia y también la importancia, la pertinencia y la importancia cultural, porque muchas veces no se toma en cuenta los medios locales o los medios dirigidos, por ejemplo, por radios indígenas o que tienen una pertinencia cultural comunitaria. Entonces, creo que esto se tiene que incluir en la ley. Y al mismo tiempo también, que ese es un problema, estandarizar las mediciones. No hay una estandarización. Cada medio o cada sector dentro de la industria o dentro de los medios impresos, pues tiene sus propias mediciones, se autorregula. Entonces, no puede haber un criterio unificador y que iguale la pista si no se estandarizan las mediciones. Entonces, ahí hay una discusión que hay que dar sobre cómo estandarizar la medición de las audiencias en televisión, en radio y medios impresos. En internet es un tema más sencillo porque las mediciones son más exactas y hay muchas formas de medirlo. Entonces, ahí por la misma dinámica de los medios digitales es medible. Pero están ustedes pensando, por ejemplo, en algún tipo de supervisión por parte de la ciudadanía para garantizar la transparencia, para garantizar que estos criterios se cumplen. Bueno, puede haber figuras desde fiscalización ciudadana o de especialistas o de universidades. Puede haber que hay varias maneras que pueden destinar esos fondos. Pero creo que sí es importante que haya los criterios adecuados y que sean transparentes y que al mismo tiempo se conozcan en tiempo real cómo se ejercen los recursos. Y sí, yo creo que sería adecuado que haya una instancia ciudadana que fiscalice y que vele porque se cumpla la ley. ¿Y ustedes están pensando ya en algunos tiempos para promover o para presentar esta iniciativa? Bueno, los tiempos se van acortando porque el gobierno entra en funciones el primero de diciembre. Entonces, sí urge tener un marco previo a este momento porque, pues para ejercer el gasto público que en materia de publicidad se va a hacer y además tomando en cuenta el reordenamiento porque se van a centralizar los recursos. Ya las dependencias no van a tener los recursos en materia publicitaria para evitar esta discrecionalidad del uso de los recursos públicos para promover la imagen del secretario o del funcionario en turno. Entonces, todo eso se va a centralizar y bueno, lo mejor es contar con una herramienta jurídica porque eso queremos, un Estado de Derecho y un Estado democrático entonces, que ahí se fijen las reglas. Ahora, tenemos todos los medios que controla el Estado, ¿no? Estamos pensando en el Canal 22, el Canal 11, Radio Educación y a nivel local hay otro montón de medios que están ahí. ¿Habrá cuál, cómo va a emplear el nuevo gobierno estos medios de comunicación de los que dispone? Bueno, hay un tema en dos vías, ¿no? La primera es que son medios públicos, no son medios del gobierno. Los usos y costumbres del sistema actual que además ya ha sido rechazado absolutamente por la ciudadanía utiliza estos medios al servicio del gobierno, no al servicio de los ciudadanos. Entonces, hay que cambiar este paradigma y hacer verdaderos medios públicos. Creo que lo mejor es tener un sistema de medios públicos que pueda, radio, televisión y de manera empresa poder, este, pues comunicar de acuerdo al interés público. Cuando decimos medios públicos, pues estamos hablando de medios que deben cubrir varios requisitos. Uno, estar al servicio de los ciudadanos, no del gobierno ni los intereses del mercado. Entonces, ahí tienen que servir a los ciudadanos para informar, para acercarlos a la cultura, a la educación, cumplir, digamos, con las funciones públicas de los medios. Y esto podría ser muy sano para la sociedad mexicana tener medios públicos que garanticen el derecho a la información y que garanticen también la libertad de expresión. Esto no quiere decir que sean medios que no sean críticos, pues si la sociedad es crítica tiene que reflejar esa crítica, pero que cuyo, digamos, su orientación debe estar, digamos, ligada al interés público, no al interés gubernamental ni de un partido político o de una empresa. Entonces, creo que eso es importante, sentar las bases de medios públicos y crear un sistema de medios públicos. Creo que eso también es muy importante. Yo creo que uno del, tal vez el más acabado ejemplo de un medio público que está al servicio de la ciudadanía es la BBC, ¿no?, británica, que tiene mecanismos para garantizar su autonomía al grado de que, por ejemplo, el gobierno de Tony Blair tuvo enfrentamientos muy fuertes intentando, en su esfuerzo infructuoso, por controlar a la BBC. ¿Podemos imaginar un futuro en el que los medios públicos mexicanos sean autónomos frente al gobierno, frente al Estado? Bueno, aquí, primero diría que necesitamos medios públicos que definan a los ciudadanos, de los abusos del poder, de los abusos del mercado, de los abusos de sectores privilegiados o no privilegiados, pero de los abusos de la propia ciudadanía, que informen y que de alguna manera sirvan como contrapeso y que, pues, en esa medida es muy importante. Pero también pensar que cuando hablamos de Estado estamos hablando de las instituciones pero también de los ciudadanos. Una cosa es el gobierno y otra el Estado. En el Estado, de acuerdo a una definición clásica, en el Estado estamos todos, el Estado somos todos. La perversión que existe hoy en día es que se piensa que el Estado es el gobierno. Entonces, si pensamos que debe haber organismos públicos, medios públicos de Estado, no estamos hablando de medios públicos del gobierno, sino medios públicos que cumplan una función social en razón de las necesidades de la ciudadanía, que esa es finalmente la soberanía popular de la que emana el poder público. Entonces, ese es el... Y creo que sí se requiere medios libres en ese sentido, que se, digamos, trabajen y funcionen a partir de principios éticos del periodismo, de la libre cultura y de la expresión de la diversidad de este país. Hay sectores vedados en los medios como los indígenas, no tienen espacio, los jóvenes son estigmatizados, pero no tienen espacio en los medios y otros sectores. Entonces, creo que es importante que estos medios públicos cubran, digamos, al conjunto de la sociedad mexicana, al conjunto de preocupaciones y de la pluralidad también de opiniones. No se trata de que sean medios públicos de un lado o de otro, sino que sean expresión de la ciudadanía. En los años recientes y sobre todo en la campaña, el ahora presidente electo tuvo roces con intelectuales y con algunos periodistas, hizo algunos comentarios al respecto y por el otro lado se percibió como un intento de, no sé si de censura, pero sí de acallarlos o de intolerancia hacia la crítica. Cuando López Obrador sea presidente ya vaya tomando posesión, ¿cómo va a reaccionar si se hace una crítica desde diversos medios de comunicación, si algunos intelectuales señalan errores o equivocaciones en su desempeño o en el de otros funcionarios públicos e incluso si desde los medios públicos también se hacen críticas? Bueno, yo creo que a nadie debía preocupar que haya debate, incluso desde la presidencia, o sea, desde el poder público, que se pueda debatir libremente, sin ataques, sin descalificaciones. Yo creo que eso sería muy sano porque sería una forma de comparecer también del poder público frente a los ciudadanos a través de los medios. Yo creo que las polémicas que se han dado es en función de también, digamos, no son descalificadoras, no son de un ataque a la libertad de expresión, son en todo caso el derecho de réplica que cualquier actor público o cualquier ciudadano debe tener frente a un dicho, frente a una afirmación o frente a un tipo de información que de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a lo que visualiza o de acuerdo a su propia comunicación, pues no corresponde a la realidad o que es importante aclarar. Yo creo que cuando se señaló en la campaña ciertos columnistas, pues estaba respondiéndose a los argumentos que esgrimían y bueno, pues también revelando qué interés, o sea, detrás de qué tipo de argumentos son, es decir, cuando se señalaba que era desde una perspectiva conservadora o desde una perspectiva que en algunos casos representaba intereses económicos de grupos de poder, en fin, yo creo que eso no me parece que sea malo. Creo que cuando asuma la presidencia de la República, Andrés Manuel tiene que cambiar, digamos, el tono de lo que se puede para promover un debate. En lugar de calificativos, pues habría que señalar puntualmente los argumentos y contraargumentar y creo que en ese sentido podría ser muy sano, más que señalar, más que estigmatizar o más que incluso con alguna palabra que pueda comunicar bien pero que, digamos, no es la más adecuada para promover un debate, creo que sí sería sano un debate abierto pero sin descalificaciones y más bien promoviendo un libre respeto, un respeto mutuo entre medios y gobierno, entre periodistas y los funcionarios. Bueno, entonces asumo que se entiende que hay un peso distinto cuando se habla desde la posición de la presidencia como candidato. Jesús, muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, corrió como agua, quisiera conversar más contigo, lo haremos en otro momento, si nos haces el favor de aceptar la invitación. Y amigos de Diametral, amigas, muchas gracias, nos veremos el próximo sábado, sigan atentos a TVN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!